Últimas noticias de Estados Unidos de América. ¿Por qué es criticado el presidente Biden? Quiero empezar primero expresándoles a todos ustedes nuestro agradecimiento por dejar tus comentarios a estas noticias. Para nosotros es bastante gratificante leer tus opiniones. Muchas gracias y Dios los bendiga siempre. Mis amigos, te contamos que el presidente Biden ha sido criticado por su manejo de la economía, la política exterior, la inmigración y otros temas desde que asumió el cargo en enero de 2021. Una de las principales críticas al presidente Biden es su política económica. Los aumentos de impuestos propuestos por el presidente para los ricos han recibido críticas de los republicanos, quienes argumentan que tales aumentos sofocarán el crecimiento económico. El presidente Biden también ha sido criticado por su política exterior. El enfoque de su administración sobre los conflictos en el Medio Oriente. Además, algunos estadounidenses también se han mostrado decepcionados con su falta de logros en las reformas a la ley de salud y los impuestos. También ha recibido críticas por no haber logrado cumplir con sus promesas de campaña y por el aumento de los precios de los productos básicos. Pero también hay que tener en cuenta, amigos, que cada persona puede tener sus propias razones para criticarlo. Algunas posibles razones podrían incluir discrepar con sus políticas o acciones, falta de satisfacción con su liderazgo o simplemente no estar de acuerdo con sus ideales políticos. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Crees que son injustas estas críticas? Déjame tu comentario y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!